Vivian Tu, una americana de 28 años, se hizo viral en TikTok en el 2021 con un video que se jactaba, o sea, hacía al arte, la mamontra, ¿verdad? de tener 6 citas a la semana para evitar gastar dinero en comida. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Está para conmigo? Increíble. Entre 2016 y 2018 no compré comida ni una sola vez. Probablemente ahorré hasta 150 dólares por semana. Comentaba en un video corto, son 150 dólares a la semana. Son muchos picapollos. ¿Son qué? No, 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 10 mil pesos. ¿10 mil? ¿Vas a andar en 10? Bien, 10. ¿Pero eso no se ha comido en la salsa? ¿Es lo que va a dormir? ¿Es lo que va a dormir en la salsa? ¿No se ha comido? Entonces, la joven explicó que no empezó a tener citas para ahorrar dinero, sino que... Gracias a Dios que no fue para... Sino que en vez que su gasto en comida había reducido notablemente. Ahí fue como que ella se dio cuenta. Decidió publicar en broma en Cher, ¿verdad? Un video cuando dicen que las mujeres son malas con el dinero, pero tú tienes 6 citas a la semana para ahorrar la comida. Todo el mundo le cayó arriba con eso. Entonces, yo quiero... Yo le agarro con esta silla como... Yo quiero plata en el tema. Yo voy a violar un código de las mujeres que me han dicho dominicana. A ver, dime. Ella es americana, yo pensaba que era dominicana. No, dominicana no hubiera sido. Dime. Hay un código oculto con la mujer dominicana, algunas. Y es que cuando la tipa no tenga el tipo, pero le invita a cenar, ellas se van solamente por la cena y coincide perfectamente con el perfil de esta joven. Julian Tull, ¿qué usted opina de eso, aplatanando a la República Dominicana? Porque siempre se ha dicho, no, si tú no tengas el tipo, no salgas con él, no le haces ni una república. Debería ser así. Pero se va, pero se va con el tipo. Entonces, cuando tú vienes a ver, es para buscar a la cena. Te escucho, Julian Tull, un hombre con tantas vivencias. Debería ser así. No, yo, mis vivencias... Ajá, vamos a ver, ¿qué tú opinas? Bueno, entre mis 20... Hace poco, hace poco. No, entre mis 20, 20... 20 y algo por ahí. Vercito te mira a ti como tú miras legendario, loco, con admiración. Yo, una vez metí una tipa a comer mofongo. Compramos, compramos, compramos el mofongo. Aquí nos vamos a meter medio todo. Bueno. Este diga, ¿qué pasó? Compramos el mofongo, bien, ya. Para llevar. Ajá. Llegamos ahí a un lugar, ¿no? ¿Un lugar X? Público, un lugar público a comer. Y no se enteró que era mofongo. Ella pensó que era como papa frítico. Se lo quemó con la mano. Así a los fongos. Y en la inglese. Yo le voy a decir. Le metí eso de azo para allá. Sí, como que... Ella esperaba papa. Yo le... Pero... No, ella es un muchacho. Es un lío. Pero, Julian Tull... Ay, 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 otra anécdota. Ay, ay, ay. Da tu trago, da tu trago. Oye. Es un picapollo. Ya. Sabemos, un picapollo. Picapollo chino. Por la independencia. Bueno, yo con una muchacha, una jovencita, ella. Pedimos un picapollo cinco piezas. También compramos algo más adicional. Un chofado, una cosa. De todo lo que compramos. Ajá. Yo... Yo no puedo creerlo. Darme comí dos piezas de pollo. Humildemente dos piecitas. Dos piecitas de pollo. Esa joven arrancó, se comió, las tres piezas, más el chofado. El diablo. Sí, mentira. Pero era una ladilla en cuarentena. En desarrollo. Estaba... El diablo. Es que ella se iba a hacer un análisis. Se iba a hacer un análisis. Y si mentiste. Si mentiste. La barriga se le puso. O sea, con todo en el sillón era el picapollo. Es increíble. Y es verdad. ¿Se lo comentó? Se le salió el ombligo para afuera. Para afuera. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Nelcito, exacto. ¿Tú te opinas que las mujeres cuando no están en el tipo salen para la calle a cenar? Lo que pasa es que hay dos vertientes. Hay, hay, hay. Hay, cuidado. No, no. Hay dos vertientes. Una bifurcación de ideas. ¿Cuál es la dos vertientes? Por ejemplo. Hay una donde hay aplicaciones de citas. Ajá. Donde yo pongo la foto que yo entienda que puedo atraer al sexo opuesto. Bien. O al mismo sexo. ¿Me entiendes? Esa que tiene un fueguito. La que tiene un fueguito. Porque yo conozco un amigo. Yo conozco un amigo. Ajá. Que tenía en una plataforma de esa la foto de Kevin Durant. Y la tipa le tiraba a mí. Tú eres así tan alto. Un mono no tan grande. Tú eres así. Tú eres así. Tú eres así. Tú eres así. Gente que no conocen. Porque si tú no dices por eso es Kevin Durant. No, o sea que tú estás loco. Ah no, él tiene esa foto de perfil y todas las mujeres pensaban. Oye, cuando yo trabajaba. Yo trabajaba en una tienda antes. Porque era dice, coño. ¿Era malo? No. Había una joven que trabajaba allá. Y ella estaba en una página de esas. Ahora que tú mencionas eso. En una página de esas. Buscando a hombres. Porque así como hay hombres hay mujeres. Claro. Bueno, entonces. Mira. Y está ella hablando. Que está hablando con un tipo ahí. Que es el final. Y está enseñando la foto. A los compañeros. Yo estoy ahí. Pero al último que ella enseña la foto es a mí. Y le enseña a unas amigas. Mira. ¿Qué? ¿Pero qué tipo? Y cuando me lo enseñan a mí. ¿Tú sabes quién era? ¿Qué? Andrew Jones. El... 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 El dinero de los yankees. Y yo digo. Y tú te quedaste chucuí. Chucuí. ¿Y qué es el tipo? Y yo sigo. Ven a ver quién es ese. Mira. Google. Google. Mira quién es ese. ¿Tú crees que se te va a hablar de ti? Entonces... Andrew Jones. Eso es lo que me dijo. No. Yo me dije. Aaron Josh. Aaron Josh. Dice Andrew Jones. Bueno, muchachos. Es que se estaba dando un trago en ese momento. Julia Turner. Por eso te hablo de las dos vertientes. Porque para no caer en que ella te está viendo. Bájale dos a los tigres. Bájale dos a los tigres. Así no. Andrew Jones. Está abusando. Está abusando. Oye. Diga Nelsito Román. Yo te digo. Para no caer solamente en esa vertiente. De que ella sí te vio realmente. Tú no le gustaste. Ajá. ¿Tú ves? Y ella dice. No, espérate. Déjame. Pues ya eso es con premeditación y alegría. Sí, sí. Hay una falta de que te envuelven. Pero en realidad, en realidad, aquí mayormente, la mujer en realidad no se... ¿Te envuelve Nelsito? No, no. Que no se fijan tanto a veces en un mismo físico. Si no es la cotorra que tú le das. ¿Saben que no quieren ir contigo y te envuelve? Pero cuando salen contigo, como tú indicas, ya Adre dice. No, déjame yo que te me lleve. Uy, bueno. Yo tengo hambre hoy. No tengo que hacer nada. Por eso porque alguna vez lo que te hacen, tú le lleves el chocolate. Hay muchas gracias. ¿Y ahora? Entonces, ¿qué vamos a hacer si yo tiene? No, tú sabes que es que tú quieras hacer. Tú le dices, el mismo te dice ella. Yo, si tú quieres que salgamos, hay que dejarle 700 a mamá. Diablo. Para que te dé a los niños. Ay, para que se quede con la niña. Ese combo no falla. Y yo de un dinero a la que pone uña. Eso no falla. Y tú estás de la de gozo porque tú eres que te la estás comiendo. Pam, pam, pam. Y resuelve. Pero eso es que hay que picar y sacar. Entonces, en la cena. Oye, en la cena, tú te estás dando cuenta que ya estás loca por salpada, ¿me entiendes? Sí, ¿ya estás alta? O sea, ya tú te envuelves. No, y cuando tú pones para llevar, ¿qué tú vas a querer? Una yaroba para hijo. Tú andas solo. Una yaroba para hijo. Andamos los dos solos. ¿Qué tú vas a querer? No, yo me compro que para llevar una yaroba pequeña. Una grande. Porque no es para ella. Hay que llevar a la mamá. Esa es la vaina, niga. Y tú crees que yo voy a salir y voy a llevarse nada más para mí. No, mi hombre. Les paredes son la utiliza ¿no también son razones? También sale para llevar aordre, que nosotros vamos a llegar allí. Ay, pero tú cómo que vas muy rápido. No, así siempre si hubiera. Nos trae y yo dibaba rápido. Ahí no iba rápido, ¿verdad? No, que tú has gastado. Has gastado mucho hoy. Pero tú tenías que decírmelo antes de nosotros salir. Claro. Ya te asegura. Mujer dominicana. Mujer dominicana. Llévenos suave, oh, por favor. Por gracia, yo no tengo dinero. esta muchacha 150 dólares en una semana atento a digo ella no dijo lo otro ella habló de cena nada más no porque a lo mejor ella astutamente manejó toda la situación porque hay tigres que se dan cuenta de esos códigos te dicen voy al baño y te van a encharcar yo he ido a caso así me entiendes no son todos los hombres que son también muy esplendios a lo mejor ella busque ese target o sea ese público voy a usar esa esa táctica esa táctica ajá te voy a un dinero grande para ti también vengo ahora yo tenía una gaga que salíamos había que llevarle comida a los cuatro hijos cuatro no cuatro muchachos no no eso fue pica y saqué eso eso hey hey estamos pica y sacando pero rápido caramba que salíamos un chimio algo pero para cuatro muchachos y yo le decía ya por el papá de esos muchachos yo no sé como que esto no se vea aquí aquí porque no salió ningún estudio pero fácilmente que aquí hay mujeres que mensual no están dando un peso en cena ni en cena ni en salón ni en uña ni en nada y yo no quiero polarizar el tema pero por eso es que vienen los líos lo pone a gata comida lo pone a gata de cerveza lo pone a gata de salida y no entrega ahí es que viene ese hay que erradicar el lío entonces Nelcito vamos a despedir entonces el segmento ya un poquito de hablando me despide el segmento tú sabes que yo no soy de muchas despedidas aquí estamos señores en pocas estudios recuerden compartir da like y suscribirse al canal y compren para el carnaval su república que es la patrocinadora oficial y en mi casa que no me huele en cena ya estamos pocas estudios aplausos